ay cuidadito oye que si estas bien o que te pasa ya si estoy bien vos no se oye ay ya me dejas de tal ay escondeme a sus harinas vos no no veras ya ya dejando de chistear no 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 de tumbes no de tumbes tu no sabes tu callate mejor yo se lo que hago por favor no seas asustado que te hice para que me hagas tanto ay ya te ha bajado ay acima 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 sube 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 ¡Baja! ¡Y un cascacho te más! ¡No, no, veja, veja! ¡Oye! ¡Ay! ¡Deja eso, puta! ¡No, no, no! ¡Vas me caer! ¡No, Lucy, por favor! ¡Caramba! ¡Vas a hacer caer, digo! ¡No, me hagas caer, me hagas miedo! ¡Ay, Dios mío! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡No me hagas caer! ¡No me andes jodiendo con eso! ¡Ay! ¡Pásame! ¡Oye, que estás loco! ¿Qué me quieres hacer con eso? ¡No, me caer! ¡No, déjame volar! ¡Carajudez! ¡Oye! ¡No! Ya! ¡A evaluating! ¡Argada! ¡Argada! ¡Ay, chugarina! Antes de bajar desparte, ya estás brincando acá abajo.